Víctor Santos, otra gran apertura ahora en el round robin contra los Tigres. Cinco entradas, tres hits apenas, tres ponches también, no permitiste nada. ¿Cuál fue la clave en esta apertura del día de hoy? Una preparación constante y un buen bullpen. Mucho piche va adentro. Tratar de tirar arriba, abajo y tratar de cuidar a los corredores con un strike. Has visto al escogido estar mucho mejor en la receptoría, atrapando a los jugadores fuera de base. ¿Cuál crees ha sido el punto que ha logrado mejorar para que esto se dé? Tratar de cuidar a los corredores, como te dije, un buen tiempo pajón y atacar a la zona. Te gustan estos enfrentamientos contra equipos grandes. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo se sintió estar en el round robin y lanzar con el escogido enfrentando a los Tigres? En verdad, esto es todo un sueño. Yo desde chiquito, cada vez que lo veía por la televisión, yo siempre lo anhelaba, siempre lo desee. Y está aquí en verdad que es una oportunidad muy grande porque cada dominicano quiere jugar en su país, más a este nivel, ¿me entiendes? Y en verdad se siente bien, se siente súper especial. Muchísimas felicidades, Víctor, por la victoria. Gracias, gracias. Gracias.